Sin precedentes para la gran cantidad de personas que salieron a las calles a decir somos campeones del mundo y queremos ser parte del festejo. Pero por supuesto, más de 4 millones, yo creo que no se arriesgan a decir, pero algunos hablaban de 5, hasta de 6 millones de personas que llegaron para alentar a la selección, para recibir, para disfrutarlo. Impresionante las imágenes aéreas que hay, donde vos decís, no puedo creer, mirá lo que es esa imagen, esa. Mirá lo que es eso. Pero hay otra imagen donde muestra los puentes, exactamente, la circunvalación y demás. Una cosa pero realmente increíble, que vos decís, bueno, obviamente la mayor movilización en la historia de la Argentina. Sin duda, absolutamente. Porque las otras movilizaciones grandes, lo hablábamos con Julián, ha sido hace muchos años, cuando vuelve Perón Ezeiza, que fue muchísima gente. 73. El famoso 17 de octubre, recordame el año 45. 45. Por más que hubiera mucha gente, no había ni 6 millones en toda la provincia. Claro. Igual pensábamos con Julián, AMBA tiene 16. O sea que uno de cada tres habitantes del AMBA estaba en la fiesta. Y aparte de gente de todo el país, ayer nosotros con Gisela hablábamos con gente en Ezeiza, y nos decían, yo vine de La Rioja, otros que venían de las zonas más profundas de la provincia de Buenos Aires, ya ni siquiera con Urbano, ya ni siquiera AMBA, Bahía Blanca. No, impresionante. Digamos, en un profundo también. Eso es impresionante, las imágenes. Lo que también hay que decir es que es imposible saber, imagínate que ya no podemos establecer la diferencia entre 4 y 5 millones. Claro. Porque es tanto, y están tan desperdigados por todo el territorio, que quién tiene un contador para ser cuántos son. Por eso dicen, viste, que la mayoría han titulado de 4 millones, más de 4 millones de personas de ahí en adelante. Bueno, el número es realmente impresionante. Bueno, allí llegó todas las personas, no importó el calor, no importó absolutamente nada más que ver a la selección y tener aunque sea dos segundos ahí al Messi frente a vos, viste, a Messi, a cualquier jugador, a todos los jugadores de la selección allí, en esta batea que los llevaba. Claro, en esta batea que los llevaba. De hecho, uno de los trending topics en Twitter, uno de los conceptos más comentados, difundidos, era vía Messi. Sí. Como aquella famosa frase de los italianos, ¿te acordás? O visto Maradona. O visto Maradona. Vía Messi, viejo, lo tuve ahí frente a frente respirando mi mismo aire y así se va ya quizá la última de las jornadas de celebración del argentino. Ahora, ya que sacás ese tema, realmente, aunque él decía que no, estaba un poco a la sombra de Diego Lionel, por esto de no haber ganado un Mundial y no haberse puesto un Mundial al hombro como fue el 86, que Maradona no tenía el equipo gigantesco que tenía Messi. No, para mí, para mí sí. Para mí el equipo del 86 era equivalable a este. Porque vos tenías un Burruchaga que hizo el gol en la final, tenías un Valdano. Bueno. Quizá no tenías este pedazo de arquero. Y ahí atrás tenías a Ruggeri, tenía a Aurora Picochea, no sé, no sé. Yo veo los partidos y veo que Diego es omnipresente en todas las jugadas, que no es tanto así con Messi, más allá de que se puso el equipo al hombro también. Pero mi tema es este. Era una mochila muy pesada que tenía Lionel, ¿me entiendes? Y ahora son dos gigantes, dos estrellas, dos extraterrestres, pero esta cuestión, esta comparación que siempre tenía con Diego Maradona, creo que le va a permitir vivir en paz a él, porque realmente era una mochila muy pesada para Lionel. Totalmente. Aparte desde sus inicios ya ha comparado con Maradona. O sea, permanentemente en esta comparación quién es mejor, si uno o el otro. Y la verdad que yo me lo imagino a Lionel escuchando esto y decir que déjense, cada uno tenemos los huyos, cada uno nacimos. Hay un posteo que a mí me encantó siempre que le preguntan ¿qué sentís? Y dice, yo siento que esto fue un don que Dios me dio. Yo trabajé y lo trabajé, bueno, para llegar y para, no sé, para crecer y demás y llegar, pero sin su ayuda no lo hubiese logrado. Valdano habla muy bien de los genios, que dice, genios se nacen, los genios no se hacen, lo que el genio tiene que hacer es no estropearla. Como le pasó a Diego, que si se imagina lo que hubiera sido yo si no me hubiera drogado. O sea, el genio tiene que entrenar para que el genio pueda manifestarse. Pero evidentemente lo que hace Lionel y lo que hace a Maradona, eso viene en los genes, eso no te lo enseñan en ningún lado. Pero aparte el fenómeno, perdón Julio. No, no, por favor, dale. No, digo el fenómeno de provocar esto, nosotros como argentinos, porque somos hinchas de Arca, o sea, somos argentinos y hinchamos por nuestra selección, pero lo que provoca en gente que no tiene nada que ver con la Argentina, nada que ver con nuestros colores, nada que ver con... Y es él. El Diego lo generaba, pero me parece que Messi más. El Diego lo generaba, me parece que Messi más, en lo cual hay que también tener en cuenta que la comunicación ahora también está mucho más globalizada. Pero el Diego lo generaba, ya los escoceses lo querían desde siempre, lo siguen queriendo. Pero Messi más, y acá es obvio que yo soy más maradoniano, pero es una cuestión de edad también. También, obvio. Pero, ¿por qué crees que Messi más? ¿En qué lo ves que Messi lo genera más que Maradona? No, me parece que lo que vemos es más cantidad de gente, en mayor diversidad de países, bancando a Messi, queriendo que saliera campeón, cuando te muestran, por ejemplo, a los referentes, a los actores, a los músicos, diciendo, yo quiero que Argentina gane la copa porque ahí es a Lionel. No dicen Maradona, no dicen porque Maradona, yo siempre lo seguía Maradona. O sea, es como que no dijeron más nada de esto y siguen ahora con Lionel, destacan su figura y yo creo que también tiene que ver un combo completo como él es como persona. Y ahí hay un tema también. Para mí me llega más. Ahora que Messi ganó la copa y en ese sentido se equiparó con Maradona, bueno, ahora el que, no digo queda a la sombra, pero queda desbalanceado es Diego. ¿Por qué? Porque en términos de títulos a nivel personal, Messi tiene una infinidad más. Decimos que Maradona solamente ganó 11 títulos como futbolista, premios individuales también, pero 11. Messi ganó más de 40. Y después, si vos analizás la forma de ser afuera de la cancha, y Lionel le gana en eso también. Y sí, porque... Lionel le gana objetivamente en eso también. Amadores y odiadores más tuvo Maradona por el comportamiento y el temperamento. Es que es una cuestión pasional. ¿Qué maradoniano no lo vas a convencer con esos argumentos? No, no, puede que no lo convenza, pero es un argumento objetivo. El Diego ha tenido incluso a moríos que presuntamente han rozado lo delictual. Sí, claro. Total. Messi hasta acá en su vida y en sus 35, casi 36, es intachable en ese y en otros aspectos. Nos fuimos. No, recontra. Bueno, pero es la charla que también se da en casa. Siempre. Se da en casa, se da donde están los maradonianos que te dicen, no, igualmente Maradona no tenés que mezclar una cosa con la otra, pero yo creo que es un todo. O sea, creo que es un todo. Y cuando tenés un referente como un fenómeno como Lionel, donde en muchos aspectos te generan cosas lindas, decir que bueno, poder ser un ídolo, estar en la cima de todo y no perderte. Sí, igual. Y que no te come el personaje en este caso y que puedas ir disfrutando de todo lo que genera.